Yo estaba dispuesto a pagar cualquier precio, estaba dispuesto obviamente a absorber toda la información que se necesitara para poder crear un cambio en mi persona, estaba dispuesto obviamente a hacer lo que mis mentores me decían para lograr pues los resultados, ya que cuando llegué a esta industria pues no llegué sabiendo, pero lo entendí, lo reconocí, fui humilde y como te digo hace momento, como te dije hace un momento obviamente, me permití abrir mi mente a nuevas formas de pensar y de operar, entonces eso fue lo que me permitió introducirme en esta maravillosa industria de redes de mercadeo y sobre todo mi proyecto que al cual tanto pues estaré muy agradecido toda la vida, este proyecto de vida divina que me ha cambiado la vida por completo, prácticamente te lo voy a decir, no es cuánto dinero vas a ganar, pero lo vas a ganar, ojo, si trabajas lo vas a ganar, pero más bien dicho es en la persona que tú te conviertes o te puedas convertir en tus procesos que prácticamente cada uno de nosotros en sus tiempos van a vivir, ¿no?